Buenos días, amigos de la pintura. Hoy os voy a hablar de mi catálogo, de mi último catálogo. Antología de retratos de Ramón Palmear, 2000-2024. Este folleto tiene 30 páginas y 22 retratos. Es una antología porque yo tengo más retratos, pero he preferido seleccionar unos cuantos que yo veo mejor para mí. La pintura de retratos es el román paladín de la pintura. Para mí es lo más difícil. Y todo el mundo, porque no importa hacer un retrato. Ahora lo que hace falta es que se parezca al retratado. Y yo os voy ahora en la pantalla a poner los cuadros que aparecen en el catálogo. Pero también os quiero decir que no es que yo haga, que con este catálogo renuncie ya el retrato. No, yo voy a seguir con el retrato porque el retrato es como un desahogo. Me da de vez en cuando y los hago. También para practicar, para volver al orden. Porque yo también hago pinturas trastas, surrealismo, encargo, dibujo a lápiz. Y es un hobby y que si se practica, pues, intelectualmente, pues, me viene muy bien. Aquí, yo lo que quiero deciros con... Me grabo un vídeo. El pintor debe de utilizar todos los medios publicitarios, visuales y virtuales actuales que existen. ¿Por qué? Porque nadie va a venir a ver mis cuadros en mi casa. Algún día yo tendré un museo. Es un sueño. Es un sueño mío. ¿Y por qué no? Si hay museos peores que el mío. Yo tengo unos 500 cuadros. Algún día, en mi pueblo, en Frigiliana, a lo mejor, el alcalde me llama y dice oye, que te vamos a hacer un museo. Y yo, los duro. Bueno, vamos a la realidad. La realidad es que la pintura es una de las artes que va cayendo hoy día. Porque, claro, entre la inteligencia artificial, los medios visuales, las revistas, el mundo a él da una evolución. Imágenes terribles. Claro, eso parece que la pintura, que no tiene importancia. La pintura es una artesanía artística y una cualidad intrínseca del arte. Todo el mundo se puede pintar. Todo el mundo lleva un artista adentro desde los tiempos de las pinturas ropetes de Altamira. Ahora, lo que es necesario es practicar, ponerse, sentarse y ir a una escuela que te enseñe. Todos necesitamos un maestro. Aunque sea uno autodidacta, tiene que tener modelos donde copiar, donde ver, qué hacer. Yo tengo muchos modelos que no los voy a citar porque puedo desprestigiar a otros que no citen. Pero, hombre, los grandes como Velázquez, Goya, esos están siempre en la mente, el greco, en la mente del pintor. Aquí tengo yo Carmen Martí Gaite, un otro cuadro de Azorín, el de Jorge Juan, un caballero medieval mirando por un espejo retrovisor. Yo evoluciono, quiero evolucionar. Estos cuadros son un ejemplo de la ambivalencia entre la pintura medieval de las armaduras y la pintura contemporánea. La mezcla de dos épocas. ¿Para qué? Para impactar al espectador. El espectador actualmente está saturado de imágenes. Desde la inteligencia artificial que hace maravillas. Y es un instrumento que también puede usar y utilizar el pintor como un medio. El pintor debe utilizar todo, y es lícito, todos los medios a su alcance para realizar su obra. Es que es así. Somos pintores contemporáneos porque estamos en nuestro tiempo. Nuestro tiempo es el que hay. El de las imágenes. Y si antes, en Alicante, por ejemplo, había cinco pintores importantes. Castillo, Baeza, Varela, Santa María, Perejil, Andorzoria. Había cinco. Hoy hay 500. Y no se trata de que tu obra sea la mejor. No se trata. Se trata de tu estilo personal. Lo que a ti te gusta. Que no le gusta a la gente, eso es su problema. Eso es su problema de lo que sea. El arte contemporáneo no tiene por qué gustar a nadie. Ahora, estos retratos es un ejercicio que hago yo para practicar el óleo. Para mí el óleo es la esencia de la pintura. ¿Por qué? Porque el óleo en realidad es como una alquimia, un manejo de pasta que se convierte, al final, en un misterio, como una piedra, como un cristal. Y cuanto más tiempo pasa, el óleo va cogiendo vida, porque el óleo siempre está vivo. Hay cuadros del greco y de Velázquez, sí, que se han cuarteado, que se han grieteado un poco, pero eso lo hace el tiempo. Es una... También se puede falsificar, pero es muy difícil. Eso ya... De eso no voy a hablar. El cuarteado es una esencia del cuadro y de la pintura, de madurez de la pintura. Tengo cuadros de 40 años. 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 Tengo cuadros de 40 años.